Atrás, adelante, todos los que tuvieron la partida de Ingeniería Penare, seguiendo los artistas deseados, siempre el apoyo a los artistas regionales también, cada uno de los que tocaron este escenario. Y a Castantino, su cine y marca también, cantores, todos ellos un aplauso también por ser parte de nuestra música, de nuestro folclop. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Eso! ¡Esa cabecita! ¡Eso! 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 Quisiera decirte adiós, no puedo El brujo de tu amor me tiene cautivado El brujo de tu amor me tiene cautivado Quisiera decirte adiós, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo El brujo de tu amor me tiene cautivado El brujo de tu amor me tiene cautivado ¡Eso! Se va la cuya aguita, se va Se va la cuya aguita, se va la cuya aguita ¡Hey! 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 ¡Woo-hoo! ¡Yes! ¡Chao, chao! ¡Muchas gracias! Mira amigos, que se escuche fuerte este aplauso ¡No! 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 ¡No!